Se vende esta perrandita como chavareña también. ¿Esta canción? Sí. Y ahora... Ahora carroñero. Tremendo maestro, la música también, ¿eh? Ese chuches un mar. Compañero grande. ¿Qué, qué, qué? ¿Ese fue está? Compañero tú también. Ese chuches un mar. Tú no. Ah, qué grande maestro, carajo. Me quiero morir. Roy Ríos, me canta esta canción. Roy Ríos, me canta esta canción que me gusta bien en lo personal. Esta canción va de mi corazón para tu corazón. Arrepiéntete. Dale, Roy. Al mirarte sonreías y mis ojos se nublaban. No podía más callar mi dolor. De repente miro al frente. Tu figura es ausente. Ay, ¿dónde estarás? Si me escucharás. No me dejes, por favor. No me niegues tu calor. Hubo una equivocación. Arrepiéntete. Arrepiéntete. No me dejes, por favor. No me niegues tu calor. Hubo una equivocación. Arrepiéntete. 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 Luis García. Audio 15 Producciones. Ahí está. Para Perí y el Mundo. Y dime tú. ¿Quién te crees? ¿Quién te creerás tú? Si nunca fuiste. Claro, nunca. Si nunca serás. Nunca, nunca. Desde el momento que yo te vi, nunca serás. Escucha lo que te digo yo. Nunca vas a ser. Tampoco. Cree que es fácil perdonar. Si lo que hiciste fue mortal. ¿Por qué? Y haber sido. Y haber callado. Y nunca sabrías de esta triste realidad. Quizá años, mozo, subiste a amar. Y llora mi rostro frágil está. Y yo que te tuve. Y te mantuve. Y creí darte toda la felicidad. Y te va. ¿Quién te crees? ¿Quién te creerás? La vida es una. No lo olvidarás. Pero no. ¿Quién te crees? ¿Quién te creerás? Aquí en la tierra. Aquí la pagarás. La pagarás hoy enero y la quinta. Aquí la pagarás. ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿Quién te creerá? La vida es una, no la olvidarás ¿Quién te crees? ¿Quién te creerá? Aquí en la tierra, aquí la pagarás Vaina Mari López ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿Puedes? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Puedes? ¿Puedes también? ¿Quién? ¿Si tú quieres? ¿O Dios será? Rey Ríos Tremendo cantante que nos canta esta canción que me hace recordar muchos éxitos Amoritos, aguanta un sondelo en el cielo. ¡Vale, Roy! Si quieres, puedes, acabar con mi amor es lo que quieres. Pides, pides, sin embargo eso tú lo impides. Amor. Y anotar tus labios con mis labios. Amor. Y anotar tus labios con mis labios. Y anotar tus labios con mis labios. Solo haces que me vuelva un loco. ¿Quieres, puedes, bien, pides y no puedes? Y anotar tus labios con mis labios. Y anotar tus labios con mis labios. Solo haces que me vuelva un loco. ¿Quieres, pues, bien, pides y no puedes? Y tú no puedes, y tú no puedes Y yo sí puedo, y tú no puedes Yo sí puedo, yo sí puedo, sí, yo puedo Tres, tres A ver, te da cuenta Te da cuenta lo que tú haces Tres, tres No hay ni un vacilón más que yo Audio 15 producciones Dale maestro Y qué bonito, muchísimas gracias